Ok, aquí ya estamos yendo directamente para el autobús, acá hago una disculpas si no hicimos una buena introducción, nos agarró repentinamente y pues acá fue una improvisada, literalmente una improvisación. Lo último que quisiera chocar. Lo último que quisiera chocar. Lo último que quisiera. Vamos. Sí, vamos a ver los panejos al atrás. Y ya no hubiera nada. Vamos a tocar. Un medito. No sé, mejor ir acá. Si quieres. Hay uno que tenemos el cargador. ¿Sabes bien? Ay, estoy por otra cosa. ¿Qué es? No, mamá. ¿Sabes bien, mira? Acá con el compito, mira. Me llegó una carga a mi casa, güey, de todo. Porque faltaba mucho, güey. ¿Qué? 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 ¿Qué iba a llegar a la chota? Las piernitas y nos vamos. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Se le puede quitar esto? No, no, no. Un ratillo Esa es una michelada con un pollo todo riego Toda madre 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 Pero si caben o no Si caben o no passing ¿No? En general traigo 250 pesos yo traigo como que 30 tonales por ahí aproximadamente yo sí te traigo en Cádiz en Cádiz te traigo a mí está bien pinche ayer Mira, no la recibí, mira, que huevo, bienvenida, mira, ay, no mames, bienvenida, eh, está mal, honesto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Like this, where we invite, you know, high school students to campus, we visit high school campuses campuses as well. And, um, I'll just let my colleagues introduce themselves. Oh, okay. 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 Well, let's move on. So, um, so today's agenda. Um, so today's event is put on by, um, by the First Year Experience Office. Um, and so they oversee the, the LA College Promise. And the LA College Promise, it's, um, it's a two year program. Um, it's designed for... And, um, here we were in the next hall, where they told us about the classes that we were going to take, some help that they needed for the new students of LILAC. And, um, here it's super good, the truth. Here's a little bit of the fragments. Um, we're James Olmos. He's a very famous actor. And he attended. We're having today's house on the website. This is a pretty, pretty good. So, I didn't like it. Oh, my dear. Again, we're having our own. And here are we already left? Yeah. I'm on the beach. We've been a little bit of a break. We've been the last people who stayed here. Literally, we've been waiting for them. In the hour to lunch. There we have to the lunchiber. Pero no, ahí nos dijeron una lista para representar quién estaba aquí o no, y empecé a llamar a nombres que faltaban un poco más documentos y a mí en mi caso me tocó y tuve que ir a las oficinas, nada de lo normal. Salí a la oficina de los consejeros y me pedí un high school trip trip, ahora no sé ni qué, no sé cómo funcionan eso, y de este momento me voy a mover un poquito más de gente, la verdad es bastante bien el trip. Y aquí ya había salido de las oficinas de consejeros, todos me pidieron que como se llama la constancia de estudiosos, que acabase toda la secundaria, yo dije, bueno la preparatoria acabó la secundaria, vale, me dijeron eso y a firmar un poquito unos papeles y unos documentos y ya estaría directamente ya aprobadísimo para entrar a ILAG, vale, ya eras 100% ya el estudiante en el momento y vamos a la comida, así que vamos a darle a las comiditas, está súper buena, se ven. Bienvenido, hola, tenemos las tortas, es como un sándwich, tenemos la porc, la fruta o vegetales. ¿Puedo comprar la fruta por favor? Sí, por supuesto. Aquí te vas. Bien acá, acabamos de comer todo y nos dijimos, eh, para dar unas vueltas y dije, bueno, por qué no pasamos primero por la cafetería, Obviamente, yo siendo estudiante Es que nos diría, vamos a pasar por la cafetería ¿No? Y acá Empezamos a ir para allá, pero estábamos Viendo de, oh, me dijo mi amigo No, 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 aquí está la cafetería, así que vamos A ir por acá, yo dije, no me había dado cuenta Y dije, oh, bueno, está allá, ¿no? Y entonces íbamos a ir para la cafetería Y espero, y ahorita Todos atentos lo que nos va a pasar Es que es súper Ultra, hiper, mega No sé si, no se puede decir Mala suerte O si no, una simple Coincidencia, ¿vale? Tú te diriges para adelante, ¿no? Dijes, ah, bueno, es una puerta, supongo que está Abierta, ¿no? Obviamente está abierta, ¿no? Y adivinen Lo que va a pasar, es que quiero que vean Vaya, no está abierta Y miren, bueno, vamos Este hombre nos ayuda, claro que sí Y ven, ¿no? Que cafetería Es que, literalmente, parece, los de ¿Cómo se dice? Los de las películas Y como que Su propio, un estilo Como que Único, ¿saben, no? Me lo refiero Tener su internet Hasta, adivinen Tenían microondas Que, que esa locura Que tengan microondas En una cafetería Bueno, yo lo pongo eso Wey Paso eso Y ya saben lo que pasa Explota ahí Pero después de acá Decimos salirnos Boom Nos salimos Y vemos adivinen Otra sorpresa Es que al lado de la cafetería Es que hay una tienda Chavales Es que hay una tienda Y al lado de la cafetería Está como que la librería Bueno, una tienda Para, eh, una papelería Prácticamente la papelería Ya dije, guau, que loco Y hasta, mira, hasta tienen Un cajero Guau, es que más quieren ustedes Que es una locura eso Es una ultra, hiper, mega locura Lo que hay acá Y acá, pues, vamos a hacer un corte Bueno, acá Hicimos un corte Y nos vemos acá, ¿vale? Vamos a meteros ahora En la librería Papelería Bien, acá habíamos entrado ya A la papelería ¿Vale? No a la librería Aquí me equivoqué Una gran equivocación ¿Vale? Vale Y acá, cuando entramos Yo dije, guau, acá traen de todo, eh Bebidas Chucherías Yo dije, esto estaba bien equipado, eh Y también, como vimos bien Fua, ropa ahí Merch Merch de Isla Ya saben Acá patrocinando Y también tacitas por si quieres Ah, bueno, se me rompió mi taza de café Pum, lo compro ¿Aquí quieres una bolsita? Pum, una bandera de Isla Pum, acá lo tienes Folders acá Pum, libretas también Pum Todo, acá lo tienes, ¿vale? En la papelera de Isla También ropita de Isla Por si quieres Ah, bueno Eh, no sé Si me apetece un día probar Una playera de Isla Pum, acá lo tienes Eh, costaba, ¿cómo se llama? 50 dólares Cada una Para que veas Uf También mochila Ah, bueno Bueno, mi mochila está fea Pum, acá lo vengo a comprar También acá Ah, bueno, tengo muchos documentos Este, papeles importantes De mis materias Bueno, acá Me compré un Folder Lo guardo También acá Libretas Por si un día lo acabas Tu libreta de tanto Escribe las notas Acá también tendrás eso, ¿vale? Y pues también Más, este Más Folders Pero algo que nos impactó muchísimo A mí y a mi amigo Fueron los libros, ¿eh? Bueno, tienes opciones Para comprarlos, ¿vale? Pero el precio Es que está loquísimo El más caro que vimos Es de 152 Era de biología Obviamente Se relaciona con Doctor Todas las cosas Pues obviamente Tiene Hay que aflojar pasta Prácticamente Aflojar dinerito, ¿eh? Pero fuera de ahí Bueno, hay bastantes métodos ¿Vale? Como rentarlos Comprarlos usados O la otra Es lo que escribas Por internet, ¿vale? Agarras el libro Lo escribas por internet Y acá te la salvas, ¿vale? Pero había muchas más cosas acá Como Además al fondo Puedes como que imprimir Imprimir tus cosas ahí En la escuela Ya es un privilegio, ¿eh? La verdad Es un privilegio Más lapiceros Plumas Todas las cosas Están todo dentro de la librería Así que vamos a pasar A lo otro siguiente Bien Y en esta parte Ya estamos esperando Para entrar a la última sección Estamos esperando A dos compañeros, ¿vale? A que vinieran Y que supongo que también Estaban muy entretenidos Acá con nosotros Metiéndonos Por donde irnos El lugar Dándonos un Como Un vistazo Yo también Nos llevamos un poquito A nosotros Un poquito de responsabilidad Para nosotros También a los demás Eso sí Irmos para arriba Un poquito de responsabilidad Un poquito de responsabilidad Un poquito de responsabilidad Dos. Si no Dos. Para nosotros Patricional Jujo Bien, y acá nos metieron a la última sala Donde hablaban como se llaman los caminos Los carreras que ofrecía Ila Y pues dijeron, bueno, si requieren acá A través, como que Si necesitan ayuda por los nuevos Ingresos, acá podemos Ofrir nuestro apoyo Nada más díganos, acá nos vemos en esta oficina Y acá nosotros les estaremos apoyando Donde ir, que se necesitan Hablamos con sus consejeros, esas cosas Acá un poquito, un poquito de clip Para que vean que nada dice la doña esta No hay dos componentes, hay un poco de clases Y acá está, y acá está, stands for Recurring Academic Pathways Y acá está, y aquí están muy grandes Basically, son clases de clases De clases de clases de clases Y certificaciones que tenemos aquí Que se desplazen en interés Y 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 en interés ¿Daderamente? So, you just didn't have time Like trying to look around Hik an interés You had to choose a major Instead of entering the major Before getting your ID Also, Sam He's crossing the Slam more towards the middle and end your presentation We can leave that aside for now Make sure youół We have students Bueno, y acá nos estamos despidiendo ya de todos Acá está la mascota de los directivos ya de Dila Y estamos despidiendo para las otras escuelas ya Para dejar a cada uno a sus respectivos escolares Nos vemos en el próximo año ¡Suscríbete! 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 y bueno acá dejamos los otros alumnos de otra escuela éramos tres escuelas la mía incluyendo otras y acá íbamos a la ruta a nuestra escuela ya para dejarnos y concluir con este viajito que está chulísimo la verdad acá y puedo decirlo es que fue una gran experiencia la verdad yo recomiendo a la gente si ven estos soportes aprovechenlo realmente aprovechanlo no solamente para que escapan sino como viven una experiencia única y acá ya estamos concluyendo ya bajados del bus y diferente y ya para dentro de la escuela ahí hay que después meterte a una clase en las cannes minutos si quieres y la otra era pues no nos quedamos acá afuera y sea todo por vídeo